Muy pero muy buen día amigos y seguidores de nuestro canal de YouTube En este momento voy a enseñarles una propiedad de aproximadamente 2000 metros Pero en este mismo instante pues estoy enseñándoles lo que es la zona social Lo que es la zona social Esa zona social tiene de aproximadamente 1000 o 1500 metros Donde se puede aprovechar para que los niños jueguen Pueden hacer unos golumpios Esto pertenece al condominio, a la parcelación Como tal de la cual estoy hablando Y de la cual en unos segundos les voy a mostrar la propiedad que se está vendiendo Esto como les digo, esto que les estoy enseñando en este momento Es una zona social, es una zona verde Donde pueden venir todos los propietarios de esta parcelación Y traer sus hijos, traer su familia, hacer de pronto sus asados Bañarse abajo como pueden observar en Japiláctica Azul Ahí se pueden bañar Incluyendo también que tiene una fuente de agua totalmente limpia Como pueden observar, una fuente de agua totalmente limpia Que lindea la parcelación Incluyendo que el agua de la parcelación es agua propia También del lote que les voy a enseñar Ya es agua propia Entonces ya voy a pasar a enseñarles lo que es la propiedad de 2000 metros Bueno amigos, esta es la propiedad que se está vendiendo en este condominio Como pudieron observar en las primeras fotos Perdón, el primer videito fue de la zona social Ahora en este mismo instante les estoy enseñando la entrada a la propiedad Como pueden observar El terreno es totalmente semiplano al fondo Donde están los caballos Es un terreno totalmente semiplano Les estaba comentando el costo de la administración El costo de la administración aquí es un costo realmente muy barato Bueno, de esta esquina hasta esta esquina Y sube derecho hasta arriba Es una de las propiedades que les voy a enseñar de 2000 metros Bueno, les estaba hablando del costo de la administración en esta propiedad Es un regalo El costo de la administración es de 40 mil pesos Incluido el servicio de agua O sea que esto es algo totalmente regalado El precio de la administración incluido el agua También les quería decir que tiene su portería Se abre con control, perdón O desde su celular puede abrir como tal La portería de aquí de la parcelación Bueno, esto que les estoy enseñando por todos estos sectores Pues son obviamente vecinos Como para que la persona tenga una idea de qué tipo de vecinos va a tener Que son vecinos muy buenos Son, como les digo, es un conjunto o una parcelación privada Entonces van a estar totalmente exceptos de toda clase de personas Porque van a tener su portería y todo Bueno, este es el terreno que les voy a enseñar Y les tengo otra buena noticia Este terreno tiene dos vías de acceso ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos vías de entrada al terreno Una por donde ingresamos actualmente Como pueden observar ahí por el lado de abajo Por ahí ingresamos Tiene esta entrada y otra entrada que tiene al lado de arriba O sea que este terreno si gusta El que lo compre puede dividirlo para En dos lotes de mil metros Con un familiar, con un amigo muy allegado Que realmente sea de su entera confianza Lo pueden dividir Y ya, si no quiere dividirlo Pues tiene acceso por puntos costados de su lote Bueno amigos y amigas y seguidores de nuestro canal También los invito a que se suscriban Y le den like a nuestros videos Y compartan como tal también nuestros videos Para que muchas personas puedan observarnos Y pueda que estemos explicando Pues estas propiedades que nosotros tenemos Son propiedades muy buenas Vea amigos Un caballito acá Esto es un arbolito Que tiene musgo Esto se llama musgo Esto lo utilizan para los fines de año Para hacer los pesebres Bueno, todo eso Amigos Todo este sector hasta arriba Incluyendo esta casa que se mira al fondo Hace parte de la propiedad Eso es lo que les iba a pasar a contar Esta propiedad tiene aproximadamente Dos mil metros cuadrados O sea, una propiedad muy realmente buena Una parcela que la puede Magníficamente Que la compre La puede limpiar personalmente Para que no meta pues Digamos Una persona que le tenga que estar Haciendo la asistencia Como tal de esta propiedad Porque es una propiedad muy exequible Esto por acá son los vecinos Como pueden observar Son terrenos muy bonitos Esta propiedad Aproximadamente El metraje De esta propiedad Son aproximadamente Dos mil metros cuadrados Con todos sus servicios al día Agua propia Agua propia Aproximadamente 250 millones de pesos Entonces una propiedad Muy muy bonita Esta propiedad Como pueden observar Aquí tiene Su sala Ya vamos ingresando Aquí lo que es La cocina Como pueden observar Los mesones muy bonitos Acá también hay un baño Hacia el fondo Bueno, para no paso Pero allá hay un baño Al fondo Aquí donde se pone pues Como pueden observar La nevera Aquí una salita Vamos a ingresar ahorita Seguidamente Al segundo piso Acá hay otra pieza Al lado costado izquierdo Pero esta cerrada No la podemos observar Pero aquí vamos subiendo Al segundo piso De esta propiedad Bueno, la ubicación De esta propiedad Que aproximadamente A 50, 55 minutos De la ciudad de Cali Todas las vías Son vías pavimentadas Vía al cremal Vía al cremal Como pueden observar El balcón De esta propiedad Y la vista Que tiene Es una vista espectacular Tiene servicio de internet Como pueden observar Tiene servicio de internet Los vecinos al fondo Vea por aquí Viene el lindero Baja Hasta el fondo De la entrada O sea que acá Por encima del vecino También hay otra entrada Vehicular Baja a este lado Y sube Si Como pueden observar Las vecindades Son unas vecindades Muy buenas Amigos También como les digo Les recomiendo Nos compartan Nuestros videos Y le den like Y se suscriban A nuestro canal Para seguir enseñando Muchísimas más propiedades Que tenemos a la venta Propiedades muy bonitas No siendo más Por el momento Nos veremos En un próximo video